Este, volverá a reencontrarlos, siempre va a ser un gusto. El día de hoy vamos a hacer la clase de leucemia mieloide aguda. Tenemos permutado con la doctora Vidal porque ella está en un congreso en este momento y ella va a venir el día miércoles a hacer la clase correspondiente. Por favor, ¿podrían apagar la luz? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que llevarnos como concepto de esta clase es qué es la leucemia, que no todo paciente con anemia tiene leucemia y que encontrar blastos en un hemograma es anormal. Estos son conceptos fundamentales que nosotros tenemos que llevar. Vamos a empezar hablando un poco de la hematopoiesis en general. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que conocer lo normal para luego entender cómo la malignización de esas, en algún proceso de la diferenciación de estas células va a hacer que se produzcan enfermedades neoplásicas como la que estamos hablando. Entonces, en la hematopoiesis, la célula madre, la célula stem, va a dar origen a todo lo que nosotros encontramos regularmente en la sangre periférica. ¿Qué es lo que encontramos? Hemoglobina, glóbulos rojos, ¿correcto? Los diferentes estadios de la serie mieloide, ¿cuáles son? Neutrófilos, lipositos, eucinófilos, vasófilos y además plaquetas. Entonces, la hematopoiesis regular normal nos tiene que dar como un producto final una hemoglobina normal, una serie leucocitaria normal que nosotros tenemos que interpretarla, que en los niños va a tener una forma diferente, va a haber una predisposición hacia la linfocitosis y en los adultos vamos a tener una predisposición hacia la neoclófila. Entonces, nosotros tenemos a la célula madre mielone, que va a dar origen a su vez a los glóbulos rojos, a las plaquetas y este mieloblasto va a dar origen a los glóbulos blancos y finalmente vamos a tener la maduración, vamos a terminar la maduración de los linfocitos. Tenemos dos tipos de linfocitos, ¿correcto? Linfocitos B y linfocitos T. ¿Dónde terminan de madurar los linfocitos? En los ganglios y en el vaso y en el hígado. Es por eso que las enfermedades linfoproliferativas malignas, es decir, los linfomas van a hacer malignización de estas células en los ganglios y en el vaso y en el hígado. La hematopoyesis, ¿dónde se va a llevar a cabo? Se va a llevar a cabo en los huesos largos, en la médula ósea. Por lo tanto, ustedes tienen que llevarse también el concepto de que la leucemia no va a tener estadios. La leucemia es un tumor líquido que va a estar en todos los huesos, sobre todo en los huesos largos. Y es por eso que uno de los síntomas que va a tener el paciente es dolor óseo. Además, debemos de conocer también los lugares donde se pueden hacer los estudios de médula ósea. En el adulto, en el esternón, en la cadera, y en los niños se puede hacer también en la tibia. Entonces, miren esto, que esto les va a ser pregunta de examen. Bueno, acá tenemos a la célula madre. ¿Y qué tenemos que llevarnos como aquí de esto? Que cada célula, cada grupo celular va a tener estimulantes que a su vez, por ejemplo, las colonias formadoras de eritrocitos van a llevar desde proeritoblasto hasta glóbulo rojo. El glóbulo rojo, ¿qué características tiene? Que ya no va a tener núcleo. Tenemos además el megacarioblasto y sus fracciones. Las plaquetas no son células. Las plaquetas son fracciones del gran megacariocito. ¿Y por qué no son células? Porque no tienen núcleo. Luego, tenemos las otras colonias formadoras de granulocitos y monocitos. Tenemos aquí al eosinófilo, al vasófilo, neutrófilo y monocito. Que el monocito en el tejido va a ser el macrófago. Y el linfocito B diferenciado va a ser la célula plasmática. Esto es una hematopoiesis normal. Igual, tenemos aquí la célula madre y los diferentes productos que deben salir en una hematopoiesis normal. Tenemos el eritrocito, tenemos las plaquetas, los neutrófilos, los eosinófilos, vasófilos, monocitos, macrófago y el linfocito T y el linfocito B. Habíamos dicho que los linfocitos terminan su maduración en los gármicos, en el hígado y el vaso. La hematopoiesis, aquí es para que tengamos otro concepto. Cuanto más joven es la célula, va a tener más marcadores. Estos son marcadores que se hacen por citometría de flujo. Quiero que quede como concepto, creo que no es necesario que nosotros lo grabemos, pero sí que sepamos. Que cuanto más joven es la célula, me va a marcar CD117, CD34, cuanto más se parezca a la célula madre. Y a su vez, hay marcadores de línea. Por ejemplo, en la línea mieloide, tenemos a la mieloperofilasa, que está acá, y tenemos en la línea linfoide, que puede ser linfocito B o linfocito T. De acuerdo a ello, vamos a saber diferenciar en qué momento de la hematopoiesis o de la diferenciación esta célula se va a ir a un sol. Bueno, esta es la médula ósea normal, lo que debemos, esto es una biopsia de hueso. Aquí tenemos, en una médula ósea, ¿qué tenemos? Las células del estroma, que son las células adiposas, las células de la reticulina, y los diferentes estadios de las series eritroide, mieloide, y aquí que tenemos un megacariocito, que está lleno de cárceles. Igual, la médula ósea, aquí tenemos un precursor rojo por el citoplasma. Tenemos aquí un megacariocito, y tenemos diferentes estadios de serie de glóbulos blancos, en este caso de la serie de los neutrófilos, que están listos para salir a la sangre periférica. ¿Qué pasa en la leucemia aguda? Toda esa hematopoiesis normal es reemplazada por células anormales. ¿Cuáles son las células anormales? Blastos. Entonces, estos blastos van a tener características especiales. ¿Por qué se van a llamar blastos? Primero, ¿por qué es la leucemia aguda? Primero, por el tipo de célula, no por el tiempo de enfermedad, sino por el tipo de célula. Si bien es cierto, la leucemia aguda se va a presentar en poco tiempo, en tres a seis meses se va a manifestar, su nombre es por la presencia de estas células jóvenes, que se llaman blastos. ¿Qué características tienen los blastos? ¿Ven? La relación nucleocitoplasma, casi toda la célula es núcleo, tienen además nucleolón y tienen la cromatina laxa. Eso hace que sean células bastante jóvenes y con rápida capacidad de proliferación y autorrenovación. Entonces, aquí es un algoritmo para que nosotros recordemos que si tenemos blastos en sangre periférica, eso es anormal. Por ejemplo, en la mañana, como explicaba mi grupo, no es lo mismo tener 5.000 leucocitos y 100% de blastos. No es lo mismo tener 5.000 leucocitos, 100% o 90% de linfocitos, 5.000 leucocitos, 80% de neutrófilos y 10% de segmentados. El primero, probablemente, es una leucemia aguda. El segundo, linfocitosis, puede ser benigna o maligna. Y el tercer caso, puede corresponder a una infección viral o podría corresponder también a una leucemia linfática crónica. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de las leucemias en general, vamos a tener dos subtipos, las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloides. El día de hoy vamos a hablar de las leucemias mieloides. Mañana van a tener la clase de las leucemias linfoblásticas. La leucemia mieloide aguda vamos a tener, según la clasificación francoamericana, desde la M0 sin diferenciación hasta la M7. En general, entonces, yo les he dicho, ¿qué son las leucemias? Las leucemias proliferaciones malignas de células hematopoyéticas muy inmaduras, que en este caso son los blastos. ¿Y qué va a pasar? El resto de la hematopoyesis normal va a ser reemplazada por estas células. Entonces, ¿qué va a suceder con el paciente? ¿Qué va a tener? Falla medular de origen central, porque la fábrica va a estar enferma. La médula ósea va a estar enferma. Va a acompañarse de disminución de las células hematopoyéticas normales. La incidencia en general de todas las leucemias es de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes. Como en toda, en general, como en toda leucemia, la etiología se desconoce. Sin embargo, hay algunos factores genéticos. Por ejemplo, se ha visto que hay un riesgo leucémico incrementado en personas que tienen trisomía 21, síndrome de Down, anemia de Fanconi. ¿Por qué? Porque ellos tienen fragilidad tromosómica. Y al tener fragilidad tromosómica, va a haber una mayor probabilidad de hacer rearreglos y poderse formar oncogenes. Además, están los factores externos, como la exposición a radiaciones, Bensol, y en este caso, virus como el HTLV-1, que se asocia a un subtipo especial que se llama leucemia, linfoma, HTLV-1 del adulto, que no es tema del día de hoy, simplemente es para que lo conozcamos. Tenemos también pacientes que tienen HIV y que además tienen leucemia. Tratamiento targa más tratamiento quibioterapia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que todos estamos expuestos a hacer leucemia? ¿Qué hace que estas células se transformen en una leucemia aguda? Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que tenemos genes supresores, ¿no? Tenemos genes supresores como, por ejemplo, el guardián del genoma, ¿se acuerdan? El P53. Luego, todos tenemos proto-oncogenes. Pero, ¿qué hace que hayan mutaciones, delecciones, traslomaciones, y que finalmente se formen oncogenes? La combinación de varios factores. Y, a su vez, hace que haya una pérdida en ese ciclo celular normal y, por lo tanto, una proliferación incontrolada, pérdida de la apoptosis y, además, son células que tienen gran capacidad de autorrenovación, estoy refiriendo a maloplastos, tienen gran pérdida de la capacidad de diferenciación, ya no van a diferenciarse hacia neutrófilos, eosinófilos, sino van a quedarse en la fase de blasto y van a disminuir, van a tener una apoptosis disminuida. Es decir, van a vivir cuanto quieren, lo que quieren y sin control. Va a haber un daño genético en el DNA y vamos a ver, en realidad, una variedad de factores. No todas las personas que están expuestas hacen leucemia. Por ejemplo, tenemos personas que tienen cáncer de mama, que han sido sometidos a agentes alquilantes, y dentro de los dos años que han sido sometidos hacen leucemia. A ello llamamos leucemia secundaria. Tenemos pacientes que tienen antecedente de síndrome milodisplásico, que antes se llamaba preleucemia, y que pueden tener una sola citopenia, pueden tener plaquetopenia, pueden tener neutropenia, pueden tener anemia refractaria, pero, o pancitopenia refractaria, y en el curso pueden hacer una transformación hacia leucemia aguda. Recuerden ustedes, además, estábamos recordando, que principalmente que se va a dar daño oxidativo. ¿Qué pasaba con el daño oxidativo, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué generaba el daño oxidativo? Las grandes moléculas que tenían grandes cantidades de oxígeno y que eran dañinas para la célula, ¿correcto? Entonces, parte de todo esto es también, por ejemplo, nosotros vemos pacientes que debutan, claro que nosotros les estamos dando un diagnóstico catastrófico, le estamos diciendo que tiene leucemia, pero vemos que la persona, todos se deprimen, todos van a tener, nosotros tratamos leucemias, bueno, trabajo en el hospital Revalidati, tratamos leucemias, y vemos que los pacientes que se van a deprimir más son aquellos que usualmente no van a responder al tratamiento. Porque ustedes saben que el estrés, el estrés por sí, también genera estrés oxidativo. Entonces, hemos visto igual, mayor incidencia en personas con alteraciones cromosómicas, hemos visto incidencia en miembros de una misma familia, riesgo en gemelos, una mayor incidencia en los llamados estados preleucémicos, que mencioné los síndromes merodisplásicos. Por ejemplo, hemos tenido un paciente hace mucho tiempo, que tuvo displasia, su hermano le donó médula, y a los dos años, el hermano donante hizo leucemia. Tuvimos el caso de un joven, leucemia linfática aguda, su hermano, el donante, viviendo en Estados Unidos, viene a Lima, para un viaje de paseo, se va a la selva, y se pone la vacuna para la hepatitis, perdón, para la fiebre amarilla, y la mamá nos llama, que cuando llega a Estados Unidos, llega con pulmón blanco. Entonces, nosotros pensamos que se trataba de una inflexión. Estaba con 500.000 células, leucemia linfática aguda, el donante, y el donante falleció en Estados Unidos. El que era, tenía probablemente la misma mutación. Luego, ¿qué pasó con el joven? El papá le donó médula, y fue trasplantado, de trasplante aproidéntico en España, porque en esa época, no se hacía aproidéntico aquí en Lima. Bueno, en el hospital se está haciendo aproidéntico. Exposición a radiaciones guionizantes, electromagnéticas, esto está bastante conversado y discutido, agentes tóxicos, y las llamadas, pacientes con leucemia secundaria. Por ejemplo, como les había mencionado, personas que han tenido cáncer de mama, personas que han tenido cáncer de próstata, o alguna neoplasia que han recibido radiaciones, y que dentro de los dos años, hacen una leucemia. Hemos tenido también pacientes que han tenido neoplasias paralelas, por ejemplo, que han tenido astrocitoma más leucemia. Y como el astrocitoma tenía peor pronóstico que la leucemia, no se le pudo someter a la cirugía, porque tenía pancitopenia, y finalmente la perdimos a la paciencia. Las manifestaciones clínicas debidas a la falla de la médula ósea, anemia, trombocitopenia, leucopenia o leucocitosis, hemorragia en diferentes grados, fiebre, adenopatías y hepatoesplenomegalia, más frecuente en leucemia lipática aguda, pero sin embargo, en las formas M4 y M5 de la leucemia mieloide, puede ser también frecuente su presentación. Fiebre en un paciente con leucemia es infección hasta demostrar lo contrario. Hemorragia, vamos a ver que la forma promielocítica va a cursar con una coagulopatía de consumo que va a ser tan severa que inclusive el paciente puede fallecer antes de iniciar el tratamiento quimioterápico y con ácido de tratamiento quimioterápico. Aquí las diferencias, no pretendo que aprendamos todo, simplemente es que aquí el marcador de línea es en las leucemias mieloides, es la mieloperoxidasa, la citometría de flujo va a marcar CD13, CD13, CD33, el tratamiento va a variar, solo un subtipo de leucemia mieloide aguda va a tener mantenimiento por dos años. Anemia, plaquetopenia, usualmente las petequias que vemos acá van a manifestarse cuando un paciente tiene menos de 20.000 plaquetas. Es fundamental que nosotros hagamos una buena anamnesis. Dos casos brevemente, una paciente química farmacéutica que no... La causa de anemia más frecuente ¿cuál es? La anemia ferropénica. Entonces, muchas, muchas personas, espero que mis alumnos no, vienen asustadas porque tienen anemia de larga data y un médico les ha dicho pero ¿cómo es posible que tengas tanto tiempo anemia? Puedes terminar con leucemia. No es así. Es al contrario. Las personas con leucemia pueden tener anemia severa. Pero las personas con anemia de larga data y que tienen menstruaciones abundantes es la causa más frecuente de anemia, la anemia ferropénica. Entonces, la paciente, 50 y tantos años, ya no menstruaba, no había antecedentes de pérdidas, 5 de hemoglobina, la llevan al policlínico, la transfunden y luego la regresan. Otra vez, 5 de hemoglobina, se desmaya en su trabajo, hacemos la anamnesis, no hay pérdidas, se le hace la médula ósea, leucemia aguda. El otro paciente, un jovencito de 16 años, que solamente tenía leucocitos normales, tenía un poquito de leucocitosis, plaquetopenia, y lucía saludable. Entonces, podría ser purpura trombocitopenica inmune, pero en el perfil de población tenía hipofibrinogenemia. Entonces, si tenía hipofibrinogenemia, eso no es normal. Entonces, se le hizo los estudios y el jovencito lo que tenía era una leucemia promenocítica y casi, lo de casi sale de pie. Entonces, anemia, trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia, anormalidades en la población, sobre todo en la forma M3, en el mielograma, plastos en médula ósea mayor a 20% y o en sangre periférica. También podemos encontrar incremento del ácido úrico, de la de hidrogenasa láctica, como incremento del rápido aumento celular. La creatinina, en algunos casos, porque puede haber síndrome de delisis tumoral. Además, fundamental en el diagnóstico, la citogenética, tanto convencional, y en algunos casos, hacemos, perdón, y en los, por lo menos en el hospital, se hace el panel molecular para el pronóstico de los pacientes, tanto de leucemia mieloide aguda, como de leucemia linfática aguda. El panel molecular va a incluir varias mutaciones que nos van a decir si esa leucemia va a responder o no al tratamiento convencional. La citometría de flujo, el inmunóferotipo que mostré al comienzo, que puede marcar, que va a marcar, que va a tener marcadores de línea, tanto en el núcleo, como en el citoplasma. Y que me va a poder decir si esta leucemia es de origen mieloide o de origen mieloide. Mifoide o mieloide. ¿Qué van a hacer ustedes en el caso que reciban a un paciente con una leucemia aguda? Primero, hidratarlo. No se olviden, porque esos blastos son lábiles y se van a romper con facilidad. Alcalinizar al paciente. Soporte transfusional con hemoderivados. Antibiótico-terapia si viene con fiebre y cuidados de inmunosuprimir. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo, si estoy resfriada, no me voy a acercar al paciente. Les voy a contar un par de cosas que son reales. Alguna vez fuimos a ver una paciente que vean el hemograma en completo. No se les puede pasar un paciente con... La paciente tenía seis hemogramias y tenía hemorragia inegesiva. No le habían visto los leucocitos. Nunca se conformen con tener hemoglobina hematocrito. Tenga un hemograma completo. Entonces la paciente nos pide indicaciones para que vaya a la unidad de hemorragia digestiva porque estaba sangrando. Pero no le habían visto en el hemograma que la paciente tenía 60% de blanco. La paciente tenía leucemia. Entonces le ponen paciente con leucemia aguda, soporte transfusión. Y otro paciente vino con hemoptisis porque también puede suceder. Entonces, hemoptisis, pensaron tuberculosis. ¿Y dónde lo pusieron? Donde estaban los pacientes con tuberculosis multidrogo resistente. ¿Y qué tenía el paciente? Tenía leucemia. Miren su hemograma. Cuidados inmunosuprimidos. Lavémonos las manos, coloquémonos mascarillas. Ya sabemos que incluso en algunos casos tenemos que ponernos mandiles, mandiles descartables. Y además, inclusive, hay que usar gorra para ver a los pacientes. Entonces, habíamos dicho que la leucemia mieloide aguda va a tener algunas características especiales. Por ejemplo, va a ser una enfermedad predominantemente del adulto mayor. La frecuencia va a aumentar con la edad, siendo aproximadamente el 80% de las leucemias agudas en las personas con una edad media de 64 años. Entonces, ¿en qué momento se va a malignizar este precursor que habíamos visto, esta célula madre, que luego va a perder su capacidad de diferenciarse? Vamos a tener una acumulación de blastos en la médula ósea. Por lo tanto, va a haber falla en la producción. Y finalmente, en algunos casos, sobre todo en las formas M4 y M5, va a infiltrar vaso, ganglios, y también, en algunos casos, puede haber infiltración en el sistema nervioso central, pero no es frecuente. Entonces, vamos a... Son de progresión rápida. Es el 15 al 20% de las leucemias agudas. Y es una proliferación clonal, ¿de qué? De blastos. El diagnóstico, ya les he dicho, sospecha clínica, la exploración y el hemograma. En la mañana veníamos una paciente con plaquetopenia, ¿verdad? Pero la señora solamente tenía plaquetas bajas. No nos fijemos solo en una parte. Hagamos toda la historia de la paciente. La confirmación diagnóstica, citología, que es el mielograma. Inmunocitificación, que es la citometría de flujo. Y la citogenética, que comprende la genética convencional y el panel molecular. Entonces, la morfología, el mielograma, la clínica, la citometría de flujo y el cariotipo, que va a ser fundamental para el diagnóstico y también para el tratamiento de los pacientes. Las manifestaciones clínicas, como les decía, anemia, fiebre e infecciones, usualmente son anemia y fiebre, usualmente está relacionada a infección. Diversos grados de hemorragia, les decía que la infiltración extramedular puede darse en las formas M4, M5 y también puede haber infiltración en el sistema nervioso central, en piel y también puede haber la formación de los cloromas, es decir, tumores de blastos. manifestaciones a la hiperleucocitosis, usualmente cuando hay más de 100.000 plaquetes, leucocitos, perdón, leucostasis, hiperindicemia, falla rena. No sé qué examen tienen, pero están durmiendo, eso no se dice, no todo lo que se dice. Va a hacerse, va a hacerse evidente cuando hay una, cuando hay una mayor de 10 a la 10 células leucénicas y lo que vamos a tener son síntomas relacionados a la falla medulada. Los blastos, el examen físico les decía que va a haber el pato en omega en un terzo de los pacientes, puede haber infiltración meningia, pero es muy, muy baja, esto va a hacer que yo no tenga que dar, por ejemplo, terapia intratecal en los pacientes con leucemia mieloide aguda, hipertrofia, gingival, cloromas, sobre todo en las formas M4 y M5 y la leucostasis que puede ser usualmente en aquellos pacientes que tienen gran carga tumoral, es decir, más de 100.000 leucocitos que se puede dar a nivel del sistema nervioso central o a nivel fúrmula. En el hemograma vamos a tener blastos y vamos a tener además en el estudio de en el biograma la biopsia, la biopsia de médula ósea solamente está indicada en aquellos pacientes en los cuales no se puede aspirar. A veces hay tanta carga tumoral que la médula ósea es inaspirable, solamente en esos casos podemos hacer una biopsia medial. En cuanto a la genética podemos encontrar alteraciones en un mayor del 50% de los casos y va a ser necesaria la citometría de flujo para inmunotipificar el blasto. Las pruebas que vamos a pedir aparte del HIV, de hepatitis, de las pruebas virales, tenemos también de HL, del ácido úrico, calcio y todos los demás electrolitos para poder compensar a la acción. La clasificación según la Escuela Franco-Américo-Británica, según la citometría de flujo, como les decía, mielo peroxidasa es marcador de línea, la citogenética, aquellos que tienen el cariotipo favorable, inversión del 16, la traslocación 8-21, intermedio, cariotipo normal y el pronóstico malo, por ejemplo, la delección del 5Q, porque la delección del 5Q está asociado a la transformación de los síndromes mielodisplásicos a la leucemia mielovia y otras anomalías cromosólicas.